Procuraduría abrió investigación contra supuesta pareja del presidente Ecopetrol. El organismo investiga al funcionario por publicaciones realizadas en medios de comunicación en las que señalan que Caicedo firmó un contrato con el INVIAS. La Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra Julián Caicedo, supuesta pareja sentimental del presidente Ecopetrol, Ricardo Roa, por supuestamente tener contratos con entidades privadas mientras era asesor del Instituto Nacional de Vías, INVIAS. El organismo investiga al funcionario por publicaciones realizadas en medios de comunicación en las que señalan que Caicedo firmó un contrato con el INVIAS para ser asesor, mientras que, además, tenía vigente un contrato de prestación de servicios por la Universidad Pascual Bravo de Medellín. Según la información periodística que motivó la apertura del proceso disciplinario, Caicedo recibió honorarios estatales y sueldo desde la institución educativa, pese a que la ley prohíbe que a personas que trabajen en el sector privado mientras son funcionarios estatales. Además menciona que pese a que fue contratado para asesorar a la entidad de vías durante el tiempo que debía ejecutar las funciones, Caicedo subió fotos y publicaciones en Instagram mostrando viajes a Estados Unidos, Panamá, Chile, Meta, La Guajira y Atlántico. Frente a estas dos situaciones, el organismo investigará al funcionario por tener un contrato con una institución educativa privada mientras trabajaba con el Estado, asignado a la Dirección General de la Planta Global del Instituto Nacional de Vías en Vías, al suscribir y ejecutar parcialmente el contrato de prestación de servicios PS0568 de fecha 23 de enero de 2023 con la institución universitaria Pascual Bravo de la ciudad de Medellín, dice el documento. Además, intentarán establecer responsabilidad en la presunta misión de las funciones por las que fue contratado, por realizar viajes durante un periodo en el que debía estar respondiendo a la entidad, al observarse que paralelamente al tiempo en que debía cumplir con estas aparecen fotos múltiples de viajes nacionales e internacionales en la plataforma social Instagram, menciona la oficina. Para avanzar en este proceso, la Procuradoría ordenó que se realicen las pruebas correspondientes a la Universidad Pascual Bravo de Medellín con respecto al contrato firmado, entre otros.